Presentan en Yucatán campaña de concientización sobre el cáncer infantil. Continúan violaciones de los derechos humanos contra diputados de 16 países. Creó Defensoría de Argentina programas sobre empresas y derechos humanos. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. Organizaciones de la sociedad civil presentaron en Yucatán la campaña de concientización sobre el cáncer infantil, llamada Si de cáncer se trata, tratarlo a tiempo con un diagnóstico temprano puede salvar vidas, que tiene como objetivo dar a conocer los principales síntomas que los niños presentan al inicio de la enfermedad, a fin de brindar una atención oportuna. La campaña preventiva, que consistirá en la difusión de carteles en restaurantes, establecimientos de escuelas, así como en redes sociales, se realiza en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, visitó la vereda Gallo, en Tierra Alta, donde se ubican 118 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Allí pudo constatar los avances de la implementación y las historias de vida de los niños de la paz. El defensor Negret Mosquera indicó que estos niños son la esperanza que tiene toda Colombia para un futuro mejor e insistió que es momento de seguir adelante con el proceso de paz para hacer realidad los sueños de estas mujeres y sus hijos. La Unión Interparlamentaria expresó preocupación por las continuas violaciones de derechos humanos perpetradas a nivel mundial contra los legisladores y la falta de respeto a la inmunidad parlamentaria. El comunicado detalla que durante la más reciente sesión de su Comité sobre los Derechos Humanos de los Parlamentarios, se adoptaron decisiones sobre los casos de 227 legisladores de 16 países y que casi la mitad de estos provienen de Malasia, Nicaragua y Turquía. La Unión Interparlamentaria añadió que la organización enviará delegaciones a esos países para tener un entendimiento mejor de la situación, incluyendo contactos con algunos parlamentarios detenidos. La Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina creó el Programa sobre Empresas y Derechos Humanos, cuya finalidad será identificar, intercambiar, promover y evaluar las buenas prácticas sobre la aplicación de los principios rectores de Naciones Unidas y en su caso formular recomendaciones o exhortaciones al Estado Nacional y a las empresas nacionales y transnacionales. Asimismo, elaborará anualmente un informe que será entregado al Estado Nacional y al Sistema de Naciones Unidas, particularmente al Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, y al Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Para ello, se exhortó a todas las autoridades públicas del país a colaborar de manera directa con el desarrollo del programa. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias.